Muy buenas noches, por fin viernes mi querido público es un gusto saludarles, una vez más estoy con ustedes para darles la información deportiva. Y tenemos muy buenas noticias para nuestra entidad, pues en la Olimpiada Nacional 2014, Oaxaca se destacó y obtuvo 61 medallas. Muchísimas felicidades para todos los ganadores. A pesar de no contar con mucho recurso económico ni suficientes espacios deportivos, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte destacó que Oaxaca ha tenido una excelente participación en la Olimpiada Nacional, ya que los representantes en las diferentes disciplinas deportivas obtuvieron 61 medallas en este certamen. En efectividad nosotros estamos colocados en el lugar número 9 de eficiencia a nivel nacional, solamente abajo de estados potencia, como son Baja California, como son Sonora, como es Nuevo León, el mismo distrito, que tienen un presupuesto, una infraestructura y una cantidad de participantes. Nosotros, con pocos participantes, tuvimos un mejor resultado. Destacó que en la presentación del bloque deportivo lunes del Cerro 2014, va a servir para que los deportistas oaxacaños compitan entre ellos, y con la participación de atletas de otros estados servirán para que se folguen. Tú vas a competir por una medalla y la lograste. No solamente que llegases a participar, sino que en realidad compites por poder obtener esa medalla. Cabe mencionar que el deporte donde han obtenido los mayores frutos es en las disciplinas de combate, y muestra de ello es que los mandan fuera del país. Inclusive, este año tuvimos la oportunidad de llevar a un grupo de 23 deportistas a Habana, Cuba. Deportistas que tuvieron una concentración de 10 días en Habana, pues para apoyar, para afinar sus técnicas de competencia. Con miras a las próximas olimpiadas, en el estado van a incursionar nuevas disciplinas, como la gimnasia artística, tiro con arco, así como el levantamiento de pesas. Y con el material que se tiene, poco a poco van a colocar mínimo a un deportista a nivel nacional. Para MBM Televisión, Aram Pacheco. Le mandamos muchísima suerte y nuestra mejor vibra a estos karatekas que se preparan para el selectivo nacional panamericano. Redoblan esfuerzos integrantes de la selección de karate do de Oaxaca, para obtener su pase al selectivo nacional panamericano, que se celebrará el 19 y 20 de julio en San Luis Potosí. Ahorita nos vamos preparando, trabajando todos los días, tres horas continuas, de 6 a 9 de la noche, trabajando la parte física, la parte aeróbica, la parte explosiva, velocidad de reacción, aquí con los muchachos del CEDECON. A pesar de que Oaxaca tiene un gran rezago económico para impulsar el deporte, los karatekas se preparan a marchas forzadas, ya que en este solamente 5 jóvenes obtuvieron su pase para asistir al selectivo, entre los que sobresalen los medallistas Talín Núñez Gómez y Víctor Peláez Pacheco. En el antiguo selectivo que fue centroamericano, tuvimos a tres clasificados, entre ellos está este de Zadí Caballero, Talín Núñez Gómez y Zinachi Caballero. Tuvimos dos medallas de bronce en el centroamericano y pues este selectivo nos hace algo un poquito más, es un poquito más fuerte, más pesado, porque todo el mundo va por su lugar. Por su parte, Víctor Peláez Pacheco, preseleccionado en esta disciplina, se siente con la suficiente confianza para obtener uno de los primeros lugares. Me siento preparado físicamente, me siento fuerte, igual emocionalmente, tengo el apoyo de mis compañeros, de mi familia, me están apoyando económicamente. Cabe señalar que en esta disciplina Oaxaca se ha destacado dentro de los tres primeros lugares del medallero. Para MMM Televisión, Alan Pacheco. Pumas entrenó hoy para el partido amistoso que tendrá este fin de semana contra el Cruz Azul. Este viernes, el conjunto de Pumas entrenó en las canchas de Ciudad Universitaria para llegar con el mejor nivel posible al partido amistoso que tendrán el domingo en Chicago, donde se medirán al TEN conjunto de Cruz Azul en el estadio Soldier Field. Este jueves, Cruz Azul comenzó su gira de cuatro partidos de pretemporada por Estados Unidos, con una victoria de 2 a 1 sobre los rayados de Monterrey. Por su parte, los del Pedregal ya tuvieron su primer duelo de pretemporada ante Alebrijes de Oaxaca. Su próximo rival serán los Celestes. El 18 de julio irán contra Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora y los días 10 y 12 de julio participarán en el torneo Cuna del Fútbol en la ciudad de Pachuca. Desde la Ciudad de México para MBM Televisión, Elizabeth Ruiz. ¿Cómo ven que el papá de Jonathan Dos Santos asegura que su hijo no saldrá de Barcelona a menos que reciba una muy buena oferta del Villarreal? Veamos qué fue lo que dijo. El padre del mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, Gerardo Francisco Ciciño, aseguró que su hijo no saldrá de Barcelona a menos que reciba una oferta del Villarreal, donde juega su hermano mayor Giovanni Dos Santos y el cual tuvo una buena participación en el Mundial de Brasil 2014 con el tricolor. Y también fue él el partícipe del gol ante Holanda. En declaraciones al diario español, el periódico del Mediterráneo, Ciciño reiteró que solo quieren ir al Villarreal y dejó en claro que su hijo tiene la vista puesta en el submarino amarillo. Jonathan también es pretendido por la Real Sociedad, donde milita el atacante mexicano Carlos Vela y por el equipo portugués Porto, donde juegan los seleccionados Diego Reyes y Héctor Herrera, el cual entró en el once ideal de la FIFA durante la primera fase del Mundial Brasil 2014. Por su parte, el representante del jugador azulgrana se reunirá en Barcelona con la directiva para comunicarle la intención de Jonathan, que no entra en los planes del técnico Luis Enrique Martínez para la próxima temporada, y el mismo Timonel ya se lo hizo saber. Pero aún así, el menor de los dos santos quiere seguir en el equipo culé, a pesar de no tener cabida dentro de los 23 jugadores del Luis Enrique. Informó para MVM Televisión, Diego Antonio Hernández. Dentro de su preparación de cara a la apertura 2014, Diego Lagos habló sobre la Albi Celeste. Veamos qué fue lo que dijo. Después del entrenamiento en la cancha 2 de Ciudad Universitaria, el mediocampista de Pumas, Diego Lagos, consideró de vital importancia el funcionamiento del equipo, pero dijo que por ahora las victorias en los partidos de pretemporada no son tan importantes. No creo que sea en el personal tan importante el resultado, sí el funcionamiento del equipo, que es lo que se va a ver durante la parada de los torneos. Por otra parte, el argentino habló sobre el desempeño del Albi Celeste y dijo que aunque no están en su mejor nivel, tiene fe en que podrán llegar a la final resolviendo los partidos como lo han hecho hasta ahora. No están en su mejor nivel y todo, han conseguido los resultados y eso es muy bueno. Tienen jugadores que en cualquier momento se resuelvan los partidos. Y bueno, como argentino que tengo mucha fe de que pueda llegar a la final y pueda quedarse con el equipo. Desde la Ciudad de México, para MVM Televisión, Elizabeth Ruiz. Mi querido público, este fue un breve recorrido del mundo deportivo y con el gusto que me da de que es viernes, deseo que tengan un exitoso fin de semana. Regresamos contigo, Ale. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!